Vecinos y comerciantes del barrio de Santiago se manifestaron en contra del proyecto de peatonización de algunas calles de ese barrio implementado por el Ayuntamiento de Puebla. Aseguran que el proyecto disminuirá la venta comercial en los locales de la zona, mientras que para los habitantes será más difícil acceder a sus viviendas. Los vecinos de la zona aseguran que las autoridades no han tenido acercamiento con ellos para que ellos, como habitantes o como trabajadores de la zona, conozcan de manera formal el proyecto y las alternativas de carga, de descarga, de acceso, de acceso vehicular a las cocheras de la zona en esa vialidad. 671 mil veces que pasa un vehículo en un lapso de 10 horas en esta zona. Este es prácticamente el estudio que nos hace a nosotros concluir y fundamentar que la peatonización en el barrio de Santiago no es práctica, que lógicamente genera una congestión terrible y un acceso hacia el norte, poniente de la ciudad, muy complicado. ¡Gracias! ¡Gracias!